La operación tiene como objetivo el cambio de calderas en varias localidades del área funcional de Egin, para que este cambio suponga una mejora en la eficiencia energética municipal. En una primera fase se realizó una auditoría externa para el estudio de las necesidades de climatización de edificios públicos en el área funcional. En la segunda fase se ha procedido a la instalación de calderas con unos resultados de ahorro del 75% del coste energético. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Diputación de Albacete y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.